Buenos días, buenos días por la mañana, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a preparar jugo verde en la licuadora y también vamos a preparar jugo verde en el extractor y también vamos a preparar jugo en esta hermosura que vamos a hacer trabajar los tres productos que tenemos en Princess House que esta es la licuadora de alta potencia, esta es la licuadora de alta potencia de 1500 vatios y aquí tenemos también este extractor vida sana de 200 vatios y tiene dos años de garantía y también tenemos aquí esta hermosa mini licuadora que es de 70 vatios, un año de garantía también es práctico para usar útil y esto es para una familia más grandecita y para hacer como cosas fuertes como chocolate como preparar chocolate caliente, entonces vamos a empezar primero vamos a agregar aquí nuestra licuadora, dime cuál te gustaría más, cuál te gusta más a ver si, voy a agregar kel con rizada aquí en la licuadora y voy a agregar agua esta licuadora como es una licuadora de alta potencia y vamos a agregar también apio, apio, limón y aquí tengo piña voy a agregar piña aquí, ok y este pues esta es una licuadora de alta potencia de 1500 vatios, esta hermosura es trintura todo tipo de por ejemplo chile con semilla y todo, puedes hacer sopita caliente bienvenidos, pues gracias por acompañarme, acompáñame que vamos a hacer este jugo en las tres, en los tres este productos que tenemos de princess house aquí a la licuadorita voy a agregar un poco de este de kel también este y vamos a ver cuál nos gusta más, ok, cuál nos gusta más aquí en la mini licuadora, este tienen que cortarle como pedazos más chicos, ok, pues aquí en la licuadora grande puedes agregar este como trozos grandes también en el este, también aquí en el extractor puedes agregar trozos grandes pero en la mini licuadora si hay que, si hay que este cortar trozos chicos ok, y vamos a agregar también la apio, vamos a agregar apio y también vamos a agregar limón limoncito vamos a agregar siempre cuando hagas un jugo verde o cualquier jugo debes de agregar este agregar limón para que así tu cuerpo absorba la vitamina C, ok, bueno las vitaminas que le ayudan a absorber y vamos a agregar también pepino, como te digo aquí en la miniatura hay que cortar este las verduras pequeñas para que, para que lo triture bien y pues aquí en la licuadora, esta licuadora si es súper fuerte, es súper fuerte, a esta puedes echar trozos grandes y aquí normal se va a licuar todo, porque es una licuadora de alta potencia ok, entonces vamos a hacer, trabajar a las tres hermosas licuadoras que tenemos aquí que más me falta, pepino, apio y ya está entonces esto de acá, tienes que cargar esto cuando te llegue, tienes que cargarlo antes de llevarte la miniatura tienes que cargarlo para que funcione, no vaya a ser que lo lleves sin cargarlo entonces el jugo no lo vas a poder hacer pero lo puedes cargar por ejemplo con este cargador de celular viene con el cablecito, yo lo tengo cargando aquí este, ok, y aquí voy a hacer el extracto en mi este yo creo que aquí voy a agregar un poquito más de agua este jugo va a ser para mi hijo porque aquí él, él este, él toma más, más este, más verduras y aquí voy a hacer el jugo de manzana porque aquí los van a tomar los demás niños porque este, a ellos les gusta el jugo de manzana pero nada más de esto y el jugo verde no lo quieren tomar así es que vamos a darle el jugo de manzana así es que vamos a ponernos a trabajar a ver si, a ver cuál te gusta coméntame cuál te gusta están en especial los tres la licuadora está en tanda la mini licuadora también lo tengo en tanda el extractor lo tengo en tanda así es que este vamos a ver, ok primero me voy a poner a trabajar aquí con este extractor este extractor súper práctico esto también puedes agregar fronos grandes como la manzana y esto lo va a triturar puedes agregar el limón con páscara y todo no hay problema en la cáscara viene la vitamina primero aquí vamos a hacer un poco de manzana para los niños ya que ahora la gente ya le gusta más picante buenos días, bienvenidos gracias por acompañarme y ahorita me compartir el video para que así pueda participar en la vista si todavía no me siguen 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 y yo también te voy a seguir ok entonces mira súper rápido aquí viene súper rápido este la manzana el jugo de manzana este es el vaso donde tienes de recibir este jugo y este es el vaso donde tienes de recibir este las filas ok no sale mucho ahorita se las voy a enseñar esto ya está así es que está súper práctica me encanta este extractor porque el jugo es totalmente diferente de estos dos también me gustan estos para hacer jugo pero más yo prefiero el jugo en extractor mira lo que salió apenitas poquito de manzana la fibra pero aquí el vaso sí casi yo creo que yo creo que aquí casi se va a llenar mira este es el jugo de manzana natural y la manzana que esté usando es orgánico ok esta mira esto es delicioso yo lo voy a probar yo lo voy a probar un poquito porque no más poco un sabor diferente un sabor totalmente diferente y vamos a hacer trabajar esta miniatura que también está en oferta para las personas que los quieren ok para esto tienes que presionar dos veces ya está trabajando ya está en acción y también vamos a hacer trabajar esta licuadora esta va a estar en un minuto súper súper circulado bien muy rico buenos días y díganme cuánto hay extractor el extractor al final de los tres es que como estoy la licuadora es un minuto pero al final de los tres es un minuto esto ya está esto no tiene tanto como la patencia es un minuto para que la patencia es un minuto para que para que la patencia se apaga solito y eso también se va a pagar solito solamente que le dio una repetida a esta porque a mí me gusta el jugo bien molido por eso ok tú puedes hacerlo solamente simplemente una sola vez si tú lo puedes tomar está bien pero yo lo hago dos veces para que el jugo esté bien bien molido a mí me gusta bien molido ok esto muele como que estuvieras moliendo en una licuadora en una licuadora normal se podría decir pero a mí me gusta molerlo dos veces pero esta sí esta lo muele el extractor está en oferta en 299 hago envíos a cualquier parte de Estados Unidos la tanda de la licuadora lo tengo en está en 375 ya con envío y todo lo puedes aprovechar solamente está hasta este fin de mes esta miniatura está si se va a otro estado está por dos por 120 puede ser uno para ti el otro puede ser para un regalo está buenísimo y esto es de la licuadora el jugo de la licuadora está súper molida porque esta es una licuadora de alta potencia está aquí no se siente nada nada de fibras nada porque está súper súper este potente algunas veces la licuadora como que si no pones la fruta congelada como que lo tibia un poquito no es caliente es tibia entonces este puedes agregar un poquito de hielo porque lo calienta porque el motor es potente es de 1500 vatios es por eso y aquí aquí voy a hacer también el extracto también voy a hacer aquí el extracto de verduras y frutas voy a agregar el quel también aquí puedes agregar el quel sabe buenísimo y voy a agregar limón con páscara y todo acuérdate el extracto está en 299 ok es de dos años de garantía y 200 vatios ok 200 vatios 200 vatios es dos años de garantía vamos a agregar el apio que es bien de enércita antiinflamatorio pepino con páscara y todo este extractor exprime en frío no lo calienta ok los extractores que tienen este los extractores que tienen este como fierro metal eso los calienta porque van a toda velocidad y eso lo exprime entonces es mejor que el jugo que vayas a tomar se sea exprimido ok porque de esa forma el jugo no se oxida este y estás aprovechando todos los nutrientes del este del jugo voy a agregar más limón con páscara de todo y no cambia el sabor no cambia el sabor así que está buenísimo a mi me gusta mucho este el jugo que está que está hecho en el extractor porque sabe totalmente diferente yo pienso que por lo que lo exprime es diferente esto no tiene este no lo he echado aquí para ninguno de ellos pero si si sirve mucho esto como por ejemplo para salvarte de apuro cuando tengas que ir al trabajo y esto también más que nada este jugo sería para la casa ok ya se acabó ok ahora vamos a recibir este jugo verde aquí esto sale nomás pura sangre acuérdate del extractor en 299 envíos a cualquier parte de Estados Unidos la licuadora 375 ya incluye taxes envío este y en la miniatura es 2 por 120 y este 1.65 solo 1.65 ok y este jugo pues a mi me encanta la verdad porque está dulce es como puro jugo pero no está añadido el azúcar es azúcar natural de la de la de la fruta agregué limón agregué como casi mitad de un limón y no se siente si este el extractor está 299 ok el extractor 299 lo puedes aprovechar este hola rosa hola amiguita gracias gracias por compartir y sígueme en mis redes sociales que yo también les voy a seguir este si les interesa alguno de ellos alguno si les interesa el extractor está buenísimo mayormente yo hago los jugos aquí en los fines de semana para la familia como la familia está en casa entonces ahí metes todo toda la fruta que tú quieras por ejemplo puedes poner las frutas que normalmente no comen entonces aquí lo meten todo y agregas manzana la manzana lo endulza entonces por eso es bueno tener ese extractor al menos todos los fines de semana pueden aprovechar sábado y domingo pueden hacer jugo natural de naranja pueden hacer jugo natural de de sandilla de melón de lo que ustedes quieren está súper bueno a mí me encanta personalmente buenos días que Dios te bendiga Greta Sánchez bienvenida y gracias por seguirme y también la licuadora la licuadora pues este es de alta potencia de 5 años de garantía es de 1500 vatios aquí puedes triturar el chile con semilla y todo para un aderezo del pozole puedes triturar todo allí y no hay necesidad de colar también puedes triturar los ingredientes para el mole y no hay necesidad de colar a mí me encanta está súper buena y ahorita nada más lo tenemos hasta este fin de mes tenemos por sólo 375 nada más hasta este fin de mes de noviembre así que aprovechenlo pueden pagar se da un depósito de 100 dólares y después los demás puedes pagar en pagos ok aquí está el extractor ese es el extractor aquí está está súper buena práctica me encanta para hacer jugo dos años de garantía 200 vatios y pueden ir a cualquier parte de eeuu tenemos esta freidora horno freidora súper práctica donde puedes preparar lasaña salmón galletas pizza piernitas de pollo papas fritas puedes hornear este camote calabacitas infinidad de cosas está hermosa como ves aquí su precio regular es de 550 pero en oferta por sólo 350 y lo puedes pagar en pagos ok aprovechalo este cuchillo santuco súper útil en la cocina es un cuchillo que es este de acero inoxidable así es que está en oferta en total te sale 48 dólares está súper bueno y tenemos la batidora que es súper práctica también para poder hacer salsa para batir para machacar frijoles está hermosísima yo lo uso muchísimo en casa para picar verduras para hacer un caldo para no estar agregando trozos porque a veces los chiquillos no quieren comer por eso uso esto pero está súper práctica tenemos la olla de 5 cuartos acero inoxidable que es perfecta para uso diario el calderón donde puedes hacer caldo puedes hacer ponche está hermoso en oferta por sólo 164 más taxes envío y la ollita que puede ser para salsa o para verga así es que mándeme mensaje ahí está mi número telefónico en mi perfil así es que lo puedes aprovechar dime cómo se hace caliente la caliente de la licuadora en la licuadora nomás lo pones este por ejemplo para hacer chocolate caliente agregas un litro de leche canela y una tableta de abuelita el chocolate abuelita y prendes en soup porque tiene opciones opciones de sopa opciones para hacer jugo opciones para hacer crema así como un poco espesa cuando pones en este en sopa es ahí donde se calienta hierve el chocolate sale caliente ok y después y no se no se malogra porque el motor es potente resiste si el cuchillo viene en especial este cuchillo santuco que es perfecto para cortar para cortar verduras y carne está en 39 más taxes envío va a ser 48 ok si lo quieres aprovechar mándame un mensaje ahí tengo mi número telefónico en mi perfil el cuchillo si está en especial también hay juegos de cuchillos que salen en especial buenos días que Dios te bendiga gracias 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 a todas y pues gracias por compartir a las muchachas que ya en la rifa grande lo voy a hacer esta semana que viene miren también del catálogo tenemos cualquier cosa compras uno y el otro 50% de descuento regístrense para que puedan este también para que puedan ser consultoras como yo y hacer su trabajo pues vender lo que pueden o sea solamente con sus conocidas o también también este nada más para autocomprarse verdad de todos modos ahorras de todos modos ahorras ok así es que este vamos a seguir cocinando en el horno que está súper práctica súper recomendable puedes tostar pan también es tres electrodomésticos en uno tostador freidora y horno está perfecto para que puedas cocinar saludable rápido cuando vienes cansadísima que ya no quieres cocinar nada los fines de semana pues este te va a ayudar muchísimo muchísimo ya he hecho muchas recetas fíjense en mi perfil este hay muchas recetas saludables con este hormito ok entonces pues este comentenme y díganme cuál les gusta más les gusta el les gusta el extractor le gusta la miniatura o no lo cambiarías por nada la licuadora la licuadora vida sana de 1500 vatios a mí la verdad me gustan los tres número uno número dos y número tres los tres me gustan y todos son útiles en la casa verdad esto me gusta más para rápido cuando yo estoy solita mi esposo se va y los niños también se van a la escuela y yo tengo ganas de tomar algo entonces pues esto ya no voy a ensuciar esto verdad y esto más que nada es como dominguero o para fin de semana para sábado para hacer jugo y así puedes dar a la familia verdad al menos porque lo que comemos no es suficiente para nuestro cuerpo la nutrición no es suficiente esto también igual es práctico para que así si tomas licuado simplemente te llevas un botella de agua o simplemente lo echas acá en un tobrecito te llevas la proteína pues ya te lo llevas ya te lo tomas en el carro si tienes que tomar snack pero para hacer jugo para hacer jugo verde por ejemplo me gusta esta porque lo exprime puro jugo por eso sale dulce pues que tengan bonito día yo me quedo tomando este jugo que tengan un bendecido día yo voy a seguir haciendo videos pero ya otro día entonces este la licuadora la licuadora 375 solo por este mes el extractor 299 envíos a cualquier parte de Estados Unidos Puerto Rico y Hawaii en México solamente se puede registrar todavía no podemos enviar el extractor el extractor 100% hola este bienvenido a todos los nuevos y síganme y yo también les voy a seguir muchas gracias que tengan un bendecido día pues hay que disfrutar este día sábado gracias gracias un buen un buen Amén.